¿Te imaginas poder crear el instante fotografías profesionales y fotos de perfil como ves en los siguientes ejemplos? El poder utilizar una herramienta que mejore tu presencia en el mundo online con un aspecto profesional perfecto para plataformas como LinkedIn, Indie, entre otras. Y lo mejor de todo, con una herramienta totalmente gratuita e ilimitada que posee más de 100 estilos y de una calidad increíble. La herramienta se llama AIA Ease y es el mejor generador gratuito de fotografías de rostro impulsado por inteligencia artificial que puedes encontrar online. Totalmente gratuito a nivel profesional realmente de características impresionantes. Para poder usarla simplemente vas a entrar al link que te voy a dejar debajo en la descripción del video. Y aquí como puedes ver en su página principal dice generador gratuito de fotografías de rostro con inteligencia artificial. Y aquí puedes ver todas las características de la plataforma donde se encuentran plantillas, donde tú puedes subir tu propia foto, seas hombre, en este caso mujer. Y puedes utilizar y personalizar los estilos más populares de fotografías de rostro realmente en cuestión de segundos y totalmente gratis. Como lo hicimos con PicLuming, esta es la misma familia de esa herramienta totalmente gratuita. Y vamos a utilizarla simplemente ingresando desde aquí el botón de iniciar sesión. Y vas a poder ingresar con una cuenta que tengas creado desde cero o simplemente loggearte con tu cuenta de correo Gmail que es lo que vamos a hacer. Aquí puedes poner tu correo, crearte una contraseña segura e iniciar sesión. O, como te estaba mencionando, ingresas directamente como lo haré yo con mi cuenta de correo Gmail. Ingreso con mi cuenta de correo, pongo confirmar y ya tengo el acceso totalmente a la herramienta. Aquí puedes ver que ya estoy loggeado, aquí puedes ver que es aquí donde hice mi historia y se van a guardar todas las imágenes que voy a crear. Y para este caso voy a utilizar imágenes libre de copyright que tengo de un perfil de una persona y de una chica. Tú puedes utilizar propias fotografías porque esa es la idea principal. Así que vamos a utilizar estas fotos que tengo para poder utilizarlo de ejemplo. Simplemente le damos clic a este botón y aquí puedes ver todos los estilos de fotografías que podemos encontrar. Realmente es muy valioso. Aquí puedes elegir los estilos. Hay fotografías optimizadas como para foto de perfil, para presentarse un trabajo. Aquí hay de nivel profesional, de nivel anime, de nivel creativo, de nivel de arte, de nivel de fiestas. Como son víspera aquí de los santos, inclusive de Halloween, inclusive para navideñas. Simplemente aquí vas a filtrarlo. Aquí puedes ver, aquí puedes filtrarlo para hombre y para mujer y para diferentes estilos. Ya vamos a comenzar con algo serio. En este caso vamos a escoger esta foto de aquí. Bien, lo ponemos aquí en este caso de hombre. Y en este caso una foto profesional, por ejemplo, que sea de este estilo. En este caso voy a darle clic donde dice aquí, pruébalo. Y me va a llevar a esta parte. Aquí te muestra los requisitos que tiene que tener la fotografía para que salga. Tiene que ser un retrato frontal, que no contenga a otras personas detrás. Que sea una foto que no tenga un rostro pequeño. Que sea una buena resolución la imagen. Y que no tenga expresiones antinaturales. Y puedes subirlo desde tu computador, pero también puedes utilizarlo desde tu teléfono. Esa es la gran ventaja. Aquí dice, sube una selfie y obtén fotografías de rostro precisas o más con inteligencia. Tuvimos una foto. En este caso la de esta persona. Y aquí vamos a elegir el formato. Podemos elegir formato vertical, formato cuadrado, formato horizontal. En este caso voy a elegir formato vertical y voy a darle generar. Tenemos la imagen y para descargarla simplemente vas a darle a este botón de remover marcas de agua. Atención con este punto porque es importante que tú puedas compartir esto a través de tus redes sociales como Facebook, X de Twitter y Reddit. ¿Por qué? Porque esta herramienta necesita más difusión. Por eso si yo lo quiero descargar sin esta marca de agua simplemente le voy a dar aquí a Facebook. Y voy a postear. Voy a postear en mi cuenta de Facebook. Puedo poner por ejemplo en el post, en este caso voy a poner esta imagen fue creada de manera exitosa. Y esto va a lograr mayor difusión para esta herramienta y la herramienta te premia dándote tu imagen completamente gratis. Le doy a compartir ahora que yo y a la hora que yo cierro. Pues simplemente ya puedo obtener la imagen completamente gratis. Si te das cuenta ahora lo descargo después de haber posteado y la imagen la tengo completamente gratis sin ninguna marca de agua. Esto es muy importante hacerlo. Así ayudas que la herramienta se difunda y mayor personas les sea útil. Por ejemplo en este caso voy a escoger una chica, mujer, obviamente una mujer. Y vamos a escoger una foto. Esta tendría que ser una foto profesional también. Vamos a escoger, a ver, escoger esa de aquí. Esta imagen de aquí vamos a subir una foto de una chica. Aquí la tengo. Que vendría a ser esa de aquí. Y en este caso vamos a escoger este formato 2.3 y vamos a darle generar. Y vamos a ver cómo va a convertir la foto. Realmente increíble. Ahora la puedo descargar sin ningún problema. Optimizada. Realmente es increíble. Vamos a seguir jugando con esto para otro estilo de foto. A ver, yo quiero de este estilo, esta chica, pero que sea más una foto más sexy. Por ejemplo, se ve bastante bonita esta de aquí. Vamos a darle aquí. Y vamos a darle generar. Impresionante. Mira lo que he hecho. Esta foto la ha convertido en fotos donde esta chica aquí se ve bastante sexy. Bastante increíble. Mira, impresionante. Ahora, vamos a jugar con algo muy interesante. Por ejemplo, a mí me gustan también estas fotos de este estilo. Este estilo se ve bastante interesante. Vamos a subir una foto. En este caso de esta persona. Vamos a darle este estilo artístico. Pero en este caso voy a escoger una foto así cuadrada. 1.1. Y vamos a darle a generar. Impresionante. Cómo ha quedado esta foto. Y le he hecho una foto artística. Realmente estoy maravillado con lo que puedes hacer con esta herramienta. Porque es totalmente gratis. Sin marca de agua. Ilimitada como lo era Piclumi. Así que yo te sugeriría que la aproveches al máximo. Por lo que es totalmente gratuito. Y un ejemplo más. En este caso voy a escoger aquí. Femenino. Mujer. Y vamos a hacer a esta chica. Con este estilo. Que es este estilo de aquí. Vamos a darle. Vamos a subir la foto a esta chica. Vamos a escoger el mismo formato cuadrado. Vamos a darle a generar. Lo he hecho realmente en cuestión de segundos. Cómo era la imagen. Cómo la ha convertido este estilo. Cyberpunk. Con inteligencia artificial. Impresionante. Pero vamos a ir a sus competidores. De esta herramienta que la puedes encontrar por internet. Por ejemplo. Estos tres competidores de AIA Ace. Que podemos verlo aquí. Este se llama foto AIA.m. Esta que tenemos. Snap Hit Shops. Y esta que tenemos. Media.io. Son las más conocidas. Que cumplen la misma función. Optimizar fotos. Y transformarlas en fotos de perfil. Pero qué pasa. Si yo creo una cuenta en cada una de estas. Si quiero hacer mi proyecto. Pues todas son pago. Te dicen que son gratis. Pero son totalmente pagos. Y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo. Aquí quedo comienzo desde aquí. Me creo una cuenta. Y mira. Qué dice acá. Que tienes que comprar un paquete. Si quieres utilizarlo. Mira cuáles son los precios. Bien. Para poder utilizarlo. Tengo que pagar de 7 dólares. Entonces. Esta de aquí estaría descartada. Vamos a la segunda. Que es también una competencia. Que hace el mismo propósito. Qué pasa. Si yo quiero subir mi foto. Y hacer esto mismo. Pues me va a salir. Que tengo que pagar. Entonces. Esta también estaría descartada. Vamos a esta. Que dice que es gratuita. Para compararla. A ver si se puede hacer. Voy a crear mi imagen. Voy a escoger. En este caso. Este ejemplo. Foto de LinkedIn. Confirmar estilo. Y me va a salir. Que tengo. Que comprar créditos. Entonces. No te dejes llevar. Con aquellas. Que te dicen que es gratis. Porque en realidad. No lo son. Entonces. La mejor opción. Para este tipo de imágenes. Se llama. Ella is. Utilízala. Porque realmente. Te va a traer resultados. Interesantes. Vamos a hacer. Otro. Un ejemplo más. Y por ejemplo. En este caso. Debo utilizar uno realmente. Que me gusta bastante. Por lo que es muy interesante. Que el link. Vago de. De las. De las series de Marvel. ¿No? Vamos. Cerrar este. Y vamos a subir. La misma foto. Que ya está aquí. Preconfigurada. Vamos a elegir. Que sea vertical. Y vamos a darle. General. Vamos a ver. Que obra de arte. Nos hace. Y aquí lo tenemos. Totalmente gratis. Sin ninguna. Marca de agua. Entonces. Ella is. Es la mejor opción. Es el mejor generador. De fotografías. Con inteligencia artificial. Que realmente. Llevará tu creatividad. Al siguiente nivel. Yo me despido. No sin antes. Pedirte que te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y no te olvides. Darte al link. De abajo. Que ahí vas a encontrar. El enlace directo. De esta herramienta. Me despido. Hasta pronto.